Relatos animados de la Biblia Hoy presentamos RUT Elimelech Se avecina la tormenta, Noemi Tendré que ir a los campos ¿Papá? Necesito su ayuda Rápido, vengan El viento sopla demasiado fuerte, padre No se rindan, debemos salvar el viento Yo lo tengo, sujeta fuerte de estaca Vamos ¡Date prisa! ¡El viento, padre! ¡Oh, no! ¡El grano se ha ido! Se ha ido Estamos en la ruina total Tranquilo, eso es, tranquilo No me agrada que te vayas, Elimelech Tal vez regresemos Cuando la hambruna termine Escucha, nosotros no nos conocimos realmente muy bien Pero, somos parientes Quiero ayudarte No Pero, gracias Escucha De alguna forma Yo me las he arreglado durante la hambruna Aprecio mucho tu oferta, Boss Pero nunca he aceptado limosnas Y no pienso comenzar ahora Buen viaje, Elimelech ¿Quién era? Era Boss Un pariente cercano mío Solo quería despedirse Y así, Elimelech Noemí y sus dos hijos Dejaron su hogar en Belén Pronto llegaron a la tierra de Moab Donde pudieron resguardarse de la hambruna De cualquier forma Tiempo después Elimelech murió Los dos hijos de Noemí crecieron Y después se casaron con mujeres moabitas Llamadas Orfa y Ruth Como moabitas Sabían muy poco del Dios de Israel El Dios de Noemí y sus hijos Pero eran buenas y amables Y Noemí las quería mucho Luego, en medio de su nueva vida La tragedia la golpeó de nuevo Los dos hijos de Noemí enfermaron y murieron Despacio Con cuidado Eso es Ahora, tres viudes se enfrentaban el futuro solas Pero unidas He decidido regresar a Belén Quiero que ustedes vuelvan con sus familias ¿Qué? No, madre Por favor, háganlo por mí Siempre hemos obedecido tus deseos Pero no podemos dejarte sola ahora Belén no es un lugar para dos mujeres moabitas Mi gente no las aceptará Serán como extrañas en ese lugar Como tú fuiste extraña aquí Es que no lo entienden Es mi culpa que estén en desgracia El Señor me ha castigado No es verdad Tu Dios es bueno Tú eres buena Si me quieren Harán lo que les digo Vayan, regresen con su propia gente No me pidas que te deje Donde tú vayas Iré yo Donde tú vivas Viviré yo Y donde tú mueras Yo moriré Pues tu gente Es mi gente Y tu Dios Es mi Dios Te quiero Todo lo que esta mujer posee Está aquí No tiene nada más Haré lo mejor que pueda Para conseguirle un buen precio ¿Qué? Ahí está mi primo Yabesh Vaya sorpresa Disculpen Podríamos comenzar con la subasta Algunos debemos ir a trabajar Muy bien Cuando un hombre fallece Y ahora nos dará un discurso de las leyes ¿Y le sobrevive su mujer como en este caso? El hermano del fallecido debe tomarla por esposa y cuidar de ella Esas son las leyes de Dios No lamento, discúlpenme Sin embargo Esta mujer no tiene parientes Y ahora se ha quedado sin nada Ella viene ante ustedes para vender todo lo que le queda Por favor Sean generosos con ella Lo primero que pondremos en venta será la tierra de esta viuda Ofrezco 10.000 ciclos Hermano, ya ves Eso es muy generoso de su parte Es que me gusta ayudar cuando puedo Lo que le gustaría Sería comprar todo Belén y dejar a todo el mundo en la quiebra Muy bien 10.000 ciclos a la una Creo que me divertiré un poco 10.000 ciclos a las dos Y yo ofrezco 12.000 ciclos 12.000 ciclos A la una 12.000 ciclos a las dos Ofrezco 12.000 ciclos y 5 más 14.000 ciclos Cuidado No te preocupes Sé que la codicia de mi primo no tiene fin No dejará que esa tierra se le escape de las manos 14.000 ciclos y 3 más 18.000 ciclos Usted no tiene tanto Lo sé Daniel Pero él no lo sabe Muy bien Creo que te has metido en un aprieto Primo Vos Y por esta ocasión Quiero ver cómo sales de él 18.000 ciclos a la una 18.000 ciclos a las dos Y 18.000 ciclos a las... ¡Ay, ay, 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 ay! 18.000 ciclos y uno más ¿Vos? Primo Yabesh Tu caridad no tiene límites ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que estés sola Pues nadie me dio tanto cariño y amor Por ti llevaré cualquier carga Y ahora te voy a cuidar Tú cuidaste de mí Y el amor nos unió Y ahora tú eres mi hogar Ventanas y paredes Piedras y demás Por más Forma la morada Pero tú haces esta casa Pero tú haces esta casa Me enseñaste Me enseñaste lo que es el cariño Me enseñaste lo que es el cariño Buenos días Buenos días Te levantaste temprano Gracias por dejarme venir contigo Oh, Ruth Oh, Ruth No estoy sola Lo hago por mi suegra Ella es muy vieja No necesitas disculparte No necesitas disculparte Sé que el amo vos querría ayudarte ¿Ves a esas mujeres? Son espigadoras Muchas de ellas son viudas como tú Síguelas y podrás quedarte con todo el grano que encuentres Daniel Oh, ella Hola Solo quería decirte que Bueno Que Eres bienvenida Gracias, señor Cuando me evites neceser Quiero decir Cuando tengas sed Ve al pozo Mis hombres te darán agua Yo Soy una moabita Tal vez no quieran hacerlo Eso no importa Yo Les ordenaré que Te traten bien Bueno Eh Bienvenida Mis sirvientes me dijeron cómo Cómo perdiste tu hogar Y cómo dejaste a tu gente por seguir a tu suegra Creo que tienes un gran corazón Que Dios te bendiga por ello Gracias Esa mujer tiene necesidades especiales Quiero que se lleve un poco de grano extra O aún mejor Díganle que puede cosechar aquí su propio grano No, eh Tú corta un poco Y átalo para ella Y si alguien la maltrata Tendrá que vérselas conmigo Dile esto a los hombres Todo eso en un solo día El propietario de los sembradíos fue muy amable Me dejó tomar todo lo que quise Y luego Me invitó a comer con él Creo que las otras mujeres se sorprendieron mucho ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Boss Boss ¿Lo conoces? Ruth Cielo Él es mi pariente más cercano Oh Entonces Él debe desposarte No 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 a mí Debe desposarte a ti ¿A mí? Él es también tu pariente más cercano ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? Ve a decírselo Dile que él es tu pariente más cercano Pero No quiero obligarlo a casarse conmigo Ruth Ese es su deber Amo vos Sí, 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 Ruth Ah Ah Qué lindo día, ¿no es cierto? Sí Es cierto Sabe que la amo Por eso es tan amable Siente lástima por mí Solo Soy un pobre anciano Qué tonto fui al pensar que ella podría enamorarse de mí Pero si no le pregunto Jamás lo sabré Solo puede contestar que no Le pediré que se case conmigo Lo haré Lo haré Eh... Disculpa Eh... Yo te... 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 Buenos días ¿Qué podría haber en mí? Él con sus tierras y sus ropas finas Y yo Una moabita en la miseria Cuando me mira a los ojos Estoy segura de que no ve más que a una niña Pero se lo prometí a Noemi Y ella ha hecho tanto por mí Se lo diré Le diré que él es mi pariente más cercano Lo haré Buenas tardes Se lo dijiste Es que... No hubo oportunidad Ruth cielo Es algo que debes hacer Oh... Ya lo sé Oh... Buenos días Ya ve Buenos días La cosecha está en su punto Y me encuentro de un humor muy generoso Algún pobre necesita ayuda Hay más viudas en desgracia O... Quizás otras cosas en venta ¿Te refieres a la tierra? Ay... No tiene que ser una tierra Podría ser Pero no necesariamente Porque... ¿Hay alguien vendiendo su tierra? Nadie Por el momento Oh... Bueno... Fue un placer hablar contigo Adiós ¿Por qué debo hablar con él esta misma noche? Porque es tu última oportunidad, Ruth La cosecha se ha terminado y la espigadera está hecha ¿Cuándo podrías verlo de nuevo? Pero la fiesta de la cosecha es para los trabajadores Lo único que debes hacer es llamar su atención Si no lo haces por ti misma Entonces hazlo por mí ¿Vos? ¿A dónde vamos? Ahora vuelvo Sigan comiendo Hay mucha comida ¿Vos? Ruth Lamento haber venido sin avisarle Por favor, no piense mal de mí No... No... Está bien Yo... Vine para decirle... O... Para pedirle... Que... Usted... Usted... Es... Mi pariente más cercano Yo soy tú... ¿Qué? No... Usted... Es mi pariente... Más... Cercano Hijo... ¿Y tú... ¿Sabes lo que eso significa? Sí... Y... Usted... Sí... Entonces... ¿Entonces? ¿Lo harás? Sí, lo haré Oh... Ruth ¿Qué pasa? Tienes un pariente más cercano que yo Se trata de mi primo Yabesh Pero no creo que él... A menos que... A menos que tengas algo que valga la pena Ah... Pero si yo no valgo nada No... Eres... Invaluable ¡Vos! ¿Dónde está? Mañana temprano Es urgente, Josué, por favor No es sencillo reunir a todos los ancianos, vos ¿Podrías decirme de qué se trata todo este asunto? Voy a casarme... Bueno... Eso creo... ¿No estás seguro? Sí, yo... Quiero casarme con Ruth... Pero Yabesh es su pariente más cercano Creo que tienes un problema El esposo de Noemi, Elimelech, me dio esto antes de marcharse de Belén Es la escritura de una gran tierra Una tierra realmente enorme Si él lo desea, todo pertenecerá a Yabesh Él se casará con ella No... Yo no estaría tan seguro Lo hará... Lo hará solo para obtener la tierra Tal vez no... Tal vez solo... No te das cuenta Yabesh vive por las tierras Porque las tierras significan dinero Y el dinero es lo único que le importa Yabesh La viuda Noemi regresó hace poco a Belén ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Está vendiendo una parcela de tierra ¿En serio? Yo quiero comprarla Pero descubrimos que... Bueno... Tú eres su pariente más cercano ¡Sí! ¡Vaya que bien! Me alegra ayudar a esa pobre viuda ¿Cuánto cuesta? ¿Entonces quieres la tierra? Porque si no, la compraré yo ¡Ay! Porque si no, la compraré yo Lo siento vos, querido primo Pero es mía esa tierra ¿Entiendes lo que significa? Tú eres el pariente más cercano Si aceptas la tierra Deberás tomar todo lo que viene con ella ¡Tráiganlo! ¡Tráiganlo todo! Puedo comprar lo que yo quiera Felicidades, primo Yabesh Aquí está tu nueva esposa ¿Mi nueva qué? Tu esposa Es una viuda Y tú su pariente más cercano ¡Ah! También tienes a Noemi como suegra ¿También una suegra? Ambas necesitan ropas nuevas, por supuesto Y también habitaciones separadas Tendrás que comprar una casa más grande ¿Una casa más grande? Oh, no te preocupes Dale a Ruth algunos miles de ciclos Y ella la decorará en menos de lo que piensas Algunos miles de... Esto es un atropello Aún no me caso Y ya estoy en quiebra Espera que tenga seis o siete hijos Esa es la parte más costosa Primo, vos, ayúdame No puedo mantener a una familia Debo pensar cómo administrar mi dinero Oh, te la cedo Trato hecho Y así vos tomó a Ruth la Moabita Y se casaron Y sucedió que Ruth dio a luz un hijo Al que llamaron Obed La lealtad y la valentía de Ruth Fue el comienzo de la mejor época de Israel Su hijo Obed Se volvió el padre de Isaí Que fue el padre de David El rey que unió a Israel en rectitud El rey que no los millions de años verá el sol brillar, más ahora tu risa me alienta, tus besos me animan, pues tú eres mi hogar. Más hermosa que la primavera, más preciosa que el oro y el coral, tú eres el ser que tanto esperé, te amo, pues eres mi hogar. Siento que mi alma rejuveneció, y un amor eterno hará latir mi corazón, hará latir mi corazón. Mi soledad se ha alejado, la espera a su fin llegó. La dicha fiesta, podré compartir lo que siento, pues tú eres mi hogar.